...la tanda que el Sindicato de Trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza logró un acuerdo histórico. El convenio acordado y firmado con la empresa asegura la estabilidad laboral de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2023. Esto quiere decir que se desactivan los despidos durante tres años. Según el acuerdo, sólo puede haber despidos por notoria mala conducta o retiros voluntarios. El nuevo convenio por fuera del Consejo de Salarios se logró tras cuatro meses de negociación, en donde el sindicato destaca que no hubo paros. Y vamos a hablar con el dirigente del Sindicato de la Bebida, Richard Reed. Buenos días, gracias por acompañarnos, Richard. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, ¿cómo fue esta negociación? Muy dura, muy dura. Por varios motivos. Primero, porque la propuesta empresarial de arranque, que venía con las connotaciones de toda la influencia de la pandemia a nivel regional. Por eso, en un momento... Esto es un grupo cervecero internacional. ¿Tan particular que se logra un contrato de este tipo a tres años? Es Uruguay, Uruguay. Bueno, venían con una propuesta muy dura, donde involucraba a 95 puestos de trabajo, 50 en planta y 45 en el reparto. ¿Se perdían? Se perdían, se perdían, se perdían. Además, una serie de conquistas, la reducción de jornada laboral, venían a sacarla, la productividad, venían a sacarla, variar los parámetros y las horas gremiales. Venían por todo. Y bueno, ahí hicimos una reunión muy grande de delegados, y dijimos, bueno, hay que discutir. Vamos a proponer si lo que quieren es negociar o irnos a las piñas. ¿Y cómo alcanzaron el acuerdo? Cuatro meses empezamos a investigar, nos dijeron que vinieran a negociar, pero que estos eran los objetivos. Dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? Este, el camino que ustedes indican no es bueno. Hay otro camino. ¿El objetivo era abaratar costos? Abaratar costos, sí, como el resto de la industria. Y bueno, ahí empezamos a trabajar sobre tres pilares. La productividad, mejorar el tema productividad, con un cambio de índices y cuatro módulos activos con seguimiento trimestral. Adecuar una salida voluntaria de compañeros mayores de 60 años con la edad de jubilarse, con un premio retiro de 12 sueldos nominales, tamaño de sueldo entre 100 y 322 mil pesos. Lo tercero fue mejorar el tema del desempeño en las áreas de la zafra, con un seguimiento cuatrimestral. Lo otro fue buscar alternancias en los sectores donde efectivamente se van a producir cambios tecnológicos y avance la capacitación. El tema capacitación fue un tema constante, permanente. Y adecuar el retiro voluntario para quien quiera irse. En el reparto hay un stand-by ahí, estamos viendo cómo adecua un sector que es el acarreo de planta a depósito. Si los depósitos se unifican, puede haber una baja allí, pero también se arregla con el tema jubilables. Y por otro lado, está incierto la situación de las grandes superficies, cómo recepciona la mercadería ahora. Antes iba un camión con un chofer y dos ayudantes, la empresa plantea bajar un ayudante porque hay tecnología en algunos supermercados. Bueno, veremos y adecuaremos de acuerdo al supermercado. Y con ese clima, donde la productividad es un elemento que hoy pesó muchísimo, logramos un cierre después de cuatro meses, donde la idea fue no hagamos paro, trabajemos, tengamos permanentemente la mesa de negociación activada, pero cerremos con algo que nos dé garantía a todo de que esto va a funcionar. Lo principal es la estabilidad laboral. Y logramos, algunos pensaban un año, un año y medio, bueno, tres años y medio garantida la estabilidad laboral, salvo las razones normales disciplinarias o retiro voluntario. Que es casi como un contrato modelo, digo, para cualquier empresa, para los trabajadores, en un año muy particular para Uruguay y para el mundo. No, y que se perfila mucha incertidumbre también. También lograr eso de acá... La incertidumbre es enorme. Claro, porque esos 95 puestos que se iban a perder pasan a tener este arreglo de acá tres años, esa seguridad. Sí. ¿Cuánto se puede explicar, digo, en esta negociación de mantener esos puestos con la capacitación y con la productividad? Porque en tres años seguramente también se sume a la lista de retiros voluntarios por jubilación quizás una veintena o treinta compañeros más. A ver, el premio de retiro, capaz que no se escuchó, entre 100 y 300 mil mangos son los sueldos. Por 12, más la liquidación final, más los cinco meses, 85%, hace para una persona de 62, 63, 64 años, hace un número muy importante. Entonces, si el año que viene tenemos también una lista como 14 o 15, también para el 22, el 23, quizás se vaya licuando de la forma menos dramática, donde el que se quiera ir se va y se va con un buen dinero y deja el lugar vacío para que lo ocupe otro. Ese incentivo se tiene que dar en un plazo determinado. ¿No es que puedo seguir trabajando varios años? No, no, no. A ver, cuando llegamos a un acuerdo de retiro... La jubilación es un derecho, no una obligación. Pero en una situación de esta, donde tenemos... Porque realmente hay una situación de apremio, dado el 26% bajo el consumo de cerveza, cerrando el año, suponiendo que cerramos el año ahora, nadie discute esa realidad. Entonces, si tenemos la posibilidad de esa hinchazón, desinflamarla con el retiro voluntario de gente, que además se lleva tres, cuatro palos, me parece que... A Luka. ¿A qué responde...? Perdón, esa baja en el consumo. ¿A qué creen que puede responder? ¿Vos tomás cerveza? Yo tomo cerveza. Bueno, vos no sos el culpable. Para ellos, ¿qué dejaron de tomar? A veces tomo cerveza artesanal, por ejemplo. Eso podría... Eso podría... Dicen que puede haber golpeado... La artesanal recibe un golpe mucho más duro que la industrial. Porque la artesanal prácticamente... Su canal de venta es los boliches. Los boliches están como están. Yo creo que hay que promocionarla y trabajar mucho con la artesanal, porque además de ser buena cerveza, genera puestos de trabajo genuino. Claro. No, iba a preguntar, volviendo al otro, ¿cuántos retiros esperan? Porque la empresa quería sacar 95, ¿no? 95... Creo que vamos a ahorrar 21. 21. Es decir, lo que se ahorraba con nosotros 70, ¿se gana con la productividad? No todo, no todo. No todo con la productividad. La productividad va a ayudar mucho a eso, pero también está en el horizonte cercano a tres años, gente que llega a los 60, 61, 62. Otros retiros. Entonces ahí se van desafectando. A ver, yo tengo 60 y pico de años, y el norte que tengo en la fábrica está complicado, y está la oportunidad de llevarme esta guita, me la llevo ahora. No sé qué puede pasar mañana. Ahora, perdón. Sí, sí, sí. No, pero me parece un caso paradigmático en el sentido de que todos terminan contentos, porque supongo que la empresa habrá conseguido... Ganar, ganar. Ganar, ganar. Hay que buscarle la vuelta. Cuatro meses llegó. Y no hay muchos casos ganar, ganar en el ámbito sindical. Nosotros lo hemos tenido. La reducción de jornada laboral fue ganar, ganar. Nosotros trabajamos seis horas cobrando ocho en la línea de la cerveza, y la empresa aumentó la productividad que compensó esos costos. Entonces, por lo tanto, hay que buscarle la vuelta. Eso se genera con una negociación donde lo principal es generar confianza ante las partes, que no significa acuerdo, puede significar que él no es permanente en la negociación, pero la confianza es saber que el otro viene con una línea argumental que por lo menos es genuina, aunque no sea compartida. Hay que creer en la honestidad del argumento del otro. Nosotros tuvimos, y valoro muchísimo, una nueva camada de muchachos jóvenes que están en el sindicato, que dentro de pocas semanas va a haber elecciones, y seguramente van a encabezar la lista que quede en la dirección del gremio, porque se pusieron a trabajar, estudiamos. Hay un elemento que también ayuda mucho en la negociación. Nosotros conocemos la fábrica, sabemos de qué hablamos. Cada rincón la tenemos, pero recontra, escaneada. Bien, y para la productividad, ¿no necesitan conocer los números además de la empresa? Sí, la empresa lo muestra. La empresa mostró todo. A ver, los números son fundamentales para discutir productividad. Por eso. Si no hay números, no sabemos dónde está el dolor. El diagnóstico es un diagnóstico inventado, y puede terminar hablando de mayor producción. El diagnóstico de la productividad es un número relevante que amerita y necesita, del otro lado, confidencialidad. Nosotros tenemos que ser fieles custodios del resguardo de ese secreto que la empresa luego suministra, porque la competencia existe. Entonces, por lo tanto, ese es uno de los temas que a nivel nacional debería de estar hoy agendado en la tapa del libro. Si Uruguay no entra a discutir productividad realmente en serio, y algunos seguimos o siguen pensando que el Uruguay sale adelante con mayor producción y compitiendo choque a choque con la región, estamos muertos. Por tecnología, por consumo, porque no es que seamos un país chico, somos pocos dentro de este país. Ahora, ¿cuántos juegan en los logros que viene llevando adelante el sindicato de la bebida? Vos mencionabas, están abiertos a discutir productividad, hay relaciones de confianza entre la empresa y el sindicato, y eso es muy importante incluso para abrir los números y para discutir la productividad. Pero, ¿cuánto juega que estamos hablando de un mercado que también está bastante concentrado? No tengo ni idea. No. A ver, no tengo ni idea. Hay otras industrias que también tienen el mercado concentrado, ¿verdad? Hay industrias que tienen el monopolio oficial. No, no, creo que es un tema de año de negociación, de correlación de fuerza también, porque existe. Un gremio que tiene el 98% de afiliación, también influye. Un gremio que trabaja en safralidad, influye. Pero un gremio también que estudia muchísimo los temas. Nosotros logramos frenar, nada más y nada menos, que la importación de Estela Artois. Y pasarla primero a envasar y después a producirla y envasar. Sustituimos la importación por producción nacional. A ver, podemos buscar debajo de las piedras todo el cangrejo que carramos. Estas son las realidades. Para nosotros es muy importante la negociación. Porque además, todos sabemos dónde nos duele. Por eso negociamos siempre en invierno. El verano es para laburar. Porque si las piñas las damos en verano, terminamos todos destrozados. Entonces, démonos fuerte en invierno, discutamos en invierno. El salario nuestro se discute en invierno. Siempre se discute en invierno. Cosa de que en buen verano, llegamos en buena forma. Porque si nosotros vamos a un conflicto de verano, seguramente no hay cerveza, pero no hay una gota de cerveza en ningún lado. Es lo contrario. Ahora, el sindicato queda con más chichones que tambores en la llamada, ¿no? Ahora, es lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, en el supergás. Conflicto siempre en el invierno. O en los refrescos también. A ver, yo no estoy juzgando la estrategia de otros. Nosotros tenemos claro con la historia nuestra que es practicida ir a un verano a un conflicto. ¿Por qué? Porque no queda nada. No hay consumo, no tengo duda que no hay consumo, pero tampoco va a quedar el sindicato. ¿Esa no es una presión mucho mayor para la empresa que para el sindicato? Si yo te digo que, claro, te estoy esperando la quila con un palo, ¿quieres venir? Vení. Richard, estas negociaciones que fueron duras, porque en el principio las medidas, los objetivos fueron duras. Fueron duros. Y duró cuatro meses. ¿No hubo un paro? No, no hubo ni un paro. No hubo ni un paro. Ahora, este esquema de confianza reciente... A ver, no se gana con paro. Nosotros no le íbamos a torcer la mano con paro. En plena pandemia y en invierno hacer paro es como realmente... Es suicida. No lo ganábamos con paro. Aparte, no necesitamos amenazarlo con paro. Es mucho más importante a nosotros llevar una línea argumental. Es mucho más importante para nosotros llevar una línea argumental y confrontar con el argumento que traen, porque eso es un cheque de trenes, es mucho más fuerte. Porque si yo le hago un paro, les justifico a ellos de que el sindicato está haciendo... Como no tiene razón utiliza la fuerza para contrarrestar. No hicimos paro. Le cambio de tema. Fue una figura importante en la transición. Richard Reed fue uno de los fundadores del PIT. Habló en el primer acto en el 83 del PIT-CNT después de muchos años sin acto del primero de mayo. PIT-CNT no, PIT. PIT. ¿Cómo ve toda esta escalada de conflicto en torno a la historia reciente? ¿Cómo ve este proyecto del Cabildo Abierto de volver a la ley de caducidad? Los del Cabildo me parece que son muy ingeniosos. Son mucho más políticos de lo que se cree. Casi diría que son casi bichos políticos. Cada 10 días tiran un globo sonda y logran que durante 4 o 5 días todo el mundo hable de lo que ellos tienen. No creo que haya ninguna cabecita de ellos que crea que la ley de caducidad se deroga y que liberan a todos los botones. ¿Y por qué hacen eso? Creo que no lo cree nadie. Están en los titulares. Hace años que no escuchaba los botones. Son botones. Solo buscan estar en titulares. Ese es su único objetivo. En la política es muy importante estar. Que te nombren. Como dijo aquel, no importa que hables en contra mía, pero nombrame. Es muy importante estar. De alguna manera en la coalición, con todo el respeto que le tengo a don Julio Sanguinetti, hoy es los blancos con ellos y ellos están jugando posesionarse ideológicamente en un sector de la sociedad que antiguamente no tenían blancos y colorados en un reducto minoritario de la derecha enquistada en esos partidos. Pasaron la aspiradora. Cada tanto salen y todos se hablan de ellos. ¿Eso saben? Si alguno de ellos cree que realmente vuelve a atrás de todo esto, no lo hace. Esperen dentro de 10, 15 días salen con alguna otra cosa. Seguramente derogar la ley de gravedad o alguna cosa de esas. Y tienen esa realidad y la gente habla de eso. Entonces, yo creo que son muy inteligentes. Yo los respeto y no los subestimos. ¿Qué les subestimos? Lo que quieren llegar al poder eventualmente. Ah, creo que eso es totalmente legítimo. Cualquier partido político que incursiona en el tema democrático es lo que quiere llegar al poder. Eso es legítimo. ¿Le parece peligroso lo que hacen? Es una... No, me parece la bobería nosotros que repetimos lo que plantean ellos. Deben de estar riéndose tomando más tarde en la mañana. Hablar que bien nos salió todo esto. Porque a mí me parece realmente que he descabellado. Y cuando he descabellado no hay casuales casualidades. Es un globo sonda porque justamente, y lo vuelvo a repetir, es totalmente legítimo. Tienen muchos... Tienen repetidores. Nosotros somos parte de los repetidores hablando del tema ahora. Creo que queda por ahí. No lo subestimo y estoy atentamente escuchándolos. ¿Se puede ganar la presidencia en Uruguay? Justamente usted decía han aspirado a los sectores de derecha que estaban en los partidos tradicionales y ahora están en cabildo abierto. ¿Se puede ganar una elección en Uruguay apelando a ese electorado? No, yo creo que no. Porque además creo que es como un vaso comunicante. Donde entran todos ese sector marginal de derecha, seguramente se le va a descolgar gente que no es de derecha. Yo no creo que toda la gente que todo el votante de cabildo es de derecha. No lo creo. No lo creo. No lo creo. Creo que hay un disco duro interno dentro de cabildo que trabaja y pivotea mucho todo el tema de la nostalgia de la dictadura. Y de ahí tiene sus pivots y sus comités de base. Como puede ser el círculo militar, etcétera, etcétera. Pero sería muy enjuicioso de mi parte y equivocado meter todos en la bolsa. Yo creo que si entra toda esa derecha por otro lado hay un vaso comunicante que se van a ir. Richard, y sobre el lugar que ocupa hoy el PIT-CNT, porque dijiste están como surfeando en calles de Bolivia. Es un dicho de barrios que se me incendiera. Yo creo que el PIT-CNT perdió una oportunidad importante. La puede volver a recuperar, claro que sí. Yo creo en la organización círcal, creo en el PIT-CNT y creo en la unidad dentro de la diversidad. Creo que nos perdimos. Hubo un error en la salida del gobierno anterior que fue el homenaje a Tabaré Vázquez. Yo no lo hubiera hecho. Estuve en contra. Y no por la figura de Tabaré, a la cual tengo mucho cariño y respeto. Hablo de la institución. La independencia de clase no se rifa. Creo que nos perdimos eso. Si este gobierno hace un buen gobierno se le hace homenaje. Ahora con todo esto de la luz, ¿por qué no invitan a la calle a hacer una fiestita? Entonces, creo que se equivocaron. Se equivocaron en el que les catañazo. Después, el tema del caseroleo. Un error de mi punto de vista estratégico enorme. Ya basta de tirar un uruguayo contra un uruguayo. Hay que tratar de acercar con ideas. Y lo otro me parece que fue el primero de mayo que convocamos cuatro actos que no sé cuántos que aquí, que allá. Nos perdimos una oportunidad histórica de hablar de algo que ya está. Pero no es que la pandemia lo trajo. No, la pandemia lo profundizó. Pero viene de hace mucho tiempo que es el tema de desempleo. El empleo sustituido, el empleo manual sustituido por la tecnología, por la robótica, por la informática, por las plataformas. El trabajo de servicio, el trabajo repetitivo, cómo se fue perdiendo. Había que haber hablado mucho más de empleo y menos de Maduro. El haber hecho un homenaje a Tabareno fue sincerar una relación que el PINCNT está con el Frente Amplio. Habría que preguntarle a eso. Yo estuve en contra. Pero creo eso. Creo que había que haber hablado mucho más de empleo, menos de Venezuela y Maduro, y hablar mucho más de lo que la gente quiere escuchar. Hoy la incertidumbre del desempleo es grande. Andamos en 35.000 y vamos a ver qué pasa. Pero tenemos enfrente una tormenta enorme que es diciembre, enero y febrero la temporada. Una temporada donde no solamente trabajo genuino, hay un trabajo informal que se nutre de esa temporada. Hay temporada, no hay temporada, vendrá el turismo, no vendrá el turismo. ¿Qué pasa si se cae la temporada? ¿Cómo vemos el invierno que viene? Creo que esos son los temas que hay que discutir porque nos corresponde con un movimiento sindical. Lo otro, dejárselo a los partidos políticos. Bien, Richard, por último, ¿leíste el libro de Mario Ruzola La cara oculta de los sindicatos? Lo empresarial de él y me aburrí. Muy antisindical. Me aburrí, me aburrí, me pareció muy... Pero habla de corrupción, de abusos de poder... Es un collage, pega y punta, nada nuevo, nada nuevo. O sea, no te sorprendió nada. No, no me sorprendió nada. Nada nuevo, es un libro antisindical, sin duda. Pero después, creo que si encuentro a alguien que lo haya leído todo, por ahí... Si gasta la parte que habla de vos, por lo menos. Sí, fue lo primero que leí. Ah, bueno. Yo soy uruguayo, te estaría mintiendo. No, no leí. No, no leí. Lo leí. Me pareció increíble que se ve que buscaron, buscaron, lo encontraron mucho y se fueron hace 35 años a un hecho muy embromado en mi vida personal y también sindical de la Federación y hace 12 años. Pero bueno, está ahí el libro. La góndola, que quiero leer algo. Pero todo lo que dice es verdad. Sí, la mayoría de las cosas sí, de lo que dice de mí. Sí, porque es un reconto de corte y pegue de una historia que fue de difusión pública, ¿no? En el año 86 y en el año 2008, pero está todo arriba de la mesa, no hay nada oculto. Richard, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bien, y vamos a actualizar la información del COVID-19.